Cena del rey Juan Carlos con todos los presidentes vivos de la democracia fue anoche en un salón privado del restaurante Lucio en Madrid. Moncloa cedió estas fotografías en las que vemos al rey flanqueado por los jefes de gobierno. En la mesa el rey emérito, a su derecha el presidente Mariano Rajoy y a continuación otro presidente del Partido Popular, José María Aznar. A la izquierda de don Juan Carlos, Felipe González, seguido de otro presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Según Moncloa esta ha sido una cena informal de carácter privado. La idea y la invitación a este encuentro partió de Rajoy cuando todos ellos se vieron el pasado 24 de junio en el Palacio Real en el 30 aniversario de la adhesión de España a las comunidades europeas.